Esta noche el Estadio Azteca tendrá uno de los partidos más prometedores del torneo clausura 2022, de entrada así lo presumen los números de ambos equipos. Cruz Azul recibe al Puebla de Nicolás Larcamón, único conjunto invicto en el certamen y sublíder con 18 puntos solo a una unidad detrás del Pachuca. Ambos equipos que vienen de un empate a media semana han sorprendido en las ocho jornadas que van del torneo, la máquina por su renovación y la franja por su buen fútbol a pesar de las múltiples bajas que han sufrido. Tenemos una de las mejores nóminas enfrente, no podemos pensar en cuánto beneficiará tener más horas de descanso, estamos claros de que vamos a llegar de muy buena forma al partido, declaró el técnico de los poblanos. Larcamón, objeto de deseo de las águilas del América, habló del nivel y el valor de sus jugadores después de tres buenos torneos. Genera motivación, el objetivo que perseguimos es común y colectivo, que trae muchos beneficios en lo individual como le ha pasado a jugadores que han sido renovados o traspasados. Por parte del cuadro cementero, Juan Reynoso y su equipo deben mejorar en casa luego de dos derrotas consecutivas como locales en la Liga MX. Se espera una noche espectacular en el Coloso de Santa Úrsula.